No dejes de abrazarme Sin vos ya todos saben quién soy Satélites distantes Chocan sus poesías cuando me disfrazo para vos Deseo sabotearte Cambiar mi camuflaje Te devolví la forma Caras que reflejan tu ilusión Humanos de nuevo 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 No dejes de abrazarte Sin mocha, tú sabes quién soy Un adorno de nuevo Mírame de nuevo Cambiaré de nuevo Humanos de nuevo